Hola Leo, hoy es martes 24 de septiembre de 2019 y te encuentras en medio de una verdadera vorágine de ilusiones. Es un día apasionante en tu vida. Los astros, en concreto el planeta Marte y el planeta Neptuno, crean un clima muy definido dentro de tu signo. Una recomendación importante, si sospechas de la infidelidad o de algo que no te agrada del todo, no te quedes en silencio. Sal de las dudas que albergas sosteniendo una conversación abierta y agradable con tu pareja si la tienes o con esa persona en particular, sobre todo privada, con la sinceridad que te caracteriza, pero con firmeza y empatía, sin emplear palabras que luego te puedas arrepentir de haber pronunciado. Recuerda que incluso el planeta Marte, que es el que da esa fuerza o esa tensión a la hora de la dialéctica, hace que hoy también estés en un tono un poquito más a la defensiva. Así que debes procurar, si te acuerdas de esta predicción en el momento en el que te notes alterado o alterada, ser más delicado o delicada y prudente al expresarte. Pero como eres un signo muy inteligente, seguro que lo haces todo muy bien. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, la buena energía astral de Venus y Marte contribuyen a que este periodo astrológico tengas uno de los mejores momentos de tu año y por lo tanto también la salud se ve beneficiada y te sentirás muy energizado o energizada todo el tiempo, lo cual es fantástico para nuevas rutinas de ejercicio, nuevos planes de alimentación o cosas que consideres que tienes que mejorar. Para el trabajo, los contratiempos serán temporales y de ti dependerá que los saques fuera de contexto y los dramatices. Si tu computadora se daña, no te desesperes y aplica los métodos adecuados para resolver el problema. La idea es no dejarte amilanar por nada ni por nadie. Para el tema económico, las dificultades que hubo serán ahora cuestiones del pasado y no habrá motivos para sentirte agobiado o agobiada por tu situación económica presente, pues todo está a punto de resolverse y de una forma excepcional, al mejor estilo de tu signo. En cuanto al aspecto del amor, el planeta Júpiter te beneficia mucho en estos meses, como te he comentado, porque está en un signo de fuego, está en Sagitario, por lo tanto también es como que te salpica un poquito de buena suerte. En el ámbito del amor, no permitas que una mala interpretación malogre tu vida amorosa. Ocurrirán importantes cambios de escena en tu paisaje sentimental, que posiblemente puede ser una mudanza, un viaje o un encuentro con alguien que no veías desde hace tiempo. En cuanto al aspecto de si estás soltero o soltera, no habrá nada que te impida ser feliz si te lo propones y durante estos días lo comprobarás al 100%. En el ámbito energético, tu energía es moderada, estable y equilibrada. La situación positiva que tienes que potenciar hoy son las ideas e inspiraciones que te están llegando. También evita, en negativo, dejarlo todo a la casualidad y no tomar medidas concretas para evitarte sorpresas desagradables. También evita las ideas derrotistas, que nada tienen que ver con tu naturaleza luchadora y optimista de la vida. Y también, sobre todo, cuidado con irte a los extremos, tanto de un lado como del otro. O sea, tanto para muy, muy bien como para muy, muy mal. El equilibrio es la clave. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy como estudiante tienes un día muy claro y la verdad es que no te va a costar prácticamente nada estudiar. Lo vas a hacer todo muy bien y vas a sentir que te acompaña también la buena suerte en los estudios, que puedes con lo que estás haciendo. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. Primer lugar, con personas del signo de Pistis, tienes armonía, tranquilidad, calma y es como un día muy relajadito, muy tranquilo. Segundo lugar, con personas del signo de Tauro. Hoy con Tauro tienes un día especialmente tranquilo, con mucha armonía y, sobre todo, con Tauro hoy puedes planificar cosas a futuro, cosas que consideres que a la larga se tienen que hacer. Y en tercer lugar, con personas del signo de Virgo. Hoy con Virgo hay un día también de planificación y sentido del humor. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Aries, pero ya sabes que es solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día, Leo. ¡Hasta mañana!